Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Luna Luna Y vamos a seguir con la I ¿Qué hay de juego hoy? Ya vamos al Poto Club Ya vamos No, vamos a pegar Lo vamos a pegar Uy, listo Dime que viene Bueno que viene ¿Bien? ¡Ah, ven, tenedor! ¡Bien! y 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 Pinta Ya Era maldioso Vamos a Cuidado ¿Qué pasa con los Pokémon? y bueno y 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